A ver, si ya hay una denuncia al respecto, nosotros somos partidarios de que esto siga su curso. El que hay una denuncia, y hablo también como abogado, no significa que ya haya un responsable, o que el denunciado sea responsable. Por eso, muchas veces la denuncia es contra quien resulte responsable. Entonces, en tanto no hay un responsable señalado y haya una sentencia que haya causado ejecutoria, que hay una distinguida periodista que es abogada además, una sentencia que haya causado ejecutoria, no pueden hablar de responsable. Son señalamientos que hacen el PAN. Es que tenían que hacer hoy bulla, porque sabían del gasolinazo 78. Entonces, que no hablen de engaños. Engaños son los que hacen ellos. Engaños son los que hizo el señor presidente Calderón en su campaña, diciendo que sería el presidente del empleo. Engaños era cuando decían que iban a mejorar la situación económica, y nos meten los viernes en la noche, los gasolinazos, pensando que los mexicanos somos tontos, y que el fin de semana no nos vamos a enterar de nada, o se nos va a olvidar que tenemos memoria de corto plazo. No, lo tenemos presente. Y repetimos, es el número 78. Entonces, si engaños vamos, eso sí, son engaños. Aquí hay una denuncia. Yo hablo de engaños consumados, de mentiras, que yo les puedo decir, aquí está lo que dijo, y aquí está lo que están haciendo. Miren, entiendo la desesperación del Partido Acción Nacional. No sé qué ocurrencia tendrán para el próximo lunes. Aquí la esperamos. Yo creo que el resultado, la respuesta, no se las tengo que dar yo aquí. Se las acaban de dar justo el domingo pasado, en ocho días, pues por eso fue la tunda que les dieron en todo el país, en donde hubo elecciones. Entonces, está claro, quien tiene claro, quien engaña, es la ciudadanía, y por eso vota en ese sentido. ¿Alguna otra pregunta? ¿Le conviene al PRI aliarse con este tipo de personajes tan siniestros para la política? A ver, yo no puedo descalificar a una figura nacional tan importante como la maestra Elbecer Rodillo. A ella siempre, en el partido, la hemos respetado, incluso cuando el PANAL jugó en una campaña política en alianza con otro partido. Aún así, ha tenido todo nuestro respeto como dirigente sindical y como exsecretaria general del Comité Nacional de nuestro partido. Javier Duarte incluso lo dijo, que Elbecer es amiga de los veracruzanos. Ella va más allá de los temas partidistas. Ella tiene un tema fundamental que tiene que ver con la gobernabilidad. El liderazgo que ejerce con el magisterio es fundamental. No solamente es el sindicato más grande en el país, sino lo es en América Latina. Pero Malio, Fabio, ya ve que dijo que no. Sí.